Bueno, resulta que el otro día un montón de personas me empezaron a etiquetar en una publicación en Facebook en donde un supuesto fotógrafo llamado Kelly Thompson hacía el mismo tipo de fotografía que yo Y claro, como actualmente tengo un chico de cosas que hacer de parte de la escuela y poco tiempo para poder grabar he decidido imitar algunas de sus fotografías Que comience el reto Para este video necesitaría saber quién era Kelly Thompson Su paleta de colores, su estilo, sus encuadres y sobre todo el concepto que utiliza Claramente su fotografía es surrealista o conceptual Al entrar a su página me di cuenta de uno de los retos que tendría al imitar sus fotografías Sería el exceso de agua y lagunas En ese momento estoy checando las fotos de Kelly Thompson y estoy aquí en su página Y claramente no tengo un puto lago aquí en mi pueblo No sé qué voy a hacer Esperemos que salga todo bien Porque eso es un cagadero De verdad no se parece nada a mi polucho Después de estar buscando durante un buen tiempo y rascando las profundidades del internet Por fin había encontrado fotografías que no tuvieran que ver con tanta agua Ok amigos, en este momento tengo un sombrero vaquero El cual tiene los números que puse en la computadora Así que vamos a revolverlo Vamos a revolverlo bien Revolver Voy a proceder a sacar uno Ok Ok, ok, ok Cuatro Y es aquí en donde empieza el reto Ok, para este video necesitaríamos ocupar una venda Tiene que estar un poco, un tanto sucia Esperamos que salga todo bien Y puedes saber que sale, ¿no? Vamos a empezar Voy a ponerlos aquí a ustedes Los voy a poner aquí Mientras yo me pongo unas vendas en la cara Ah, no sé qué pedo Bah, ahorita yo estoy listo Estoy aquí con las vendas ¿Puedes dejar la cámara? Donde nos veamos los dos Como me va a dar como por allá Que nos veamos nosotros dos No entiendo Después de estar buscando un tiempo Intentando buscar el ángulo correcto Por fin lo habíamos encontrado Ok, creo que ya quedó Esperemos que se haya salido por cara Parezca un puto retrasado Misión cumplida Y es así como por fin logramos tomar la primera foto Claro, después de que una jarruía de perros nos persiguiera Dale, dale Para esta fotografía lo único que necesitaría sería mi persona Un cuchillo Y justo esa pared de mi sala Escombrar todas las cosas que están en la cocina Subir las escaleras E intentar no caer Y estar justo en esta posición durante casi 20 minutos Bueno amigos, hemos encontrado aquí un bello pastizal Y pues esperamos que aquí salga El problema es que el día de hoy salió el sol Nos levantamos a las 7 Pero el sol ya está arriba Entonces no sé si salga como está en la foto Pero pues esperamos que salga bien Empecemos Amigos, si se han dado cuenta es por qué yo no estoy tomando las fotos como fotógrafo ¿Por qué no las estoy tomando? Es porque el mismo Kaylee Thompson Él es el mismo que las toma El fotógrafo es el que sale, es autorretrato Entonces, pues bueno, quisimos hacer tal cual, lo mismo Estamos haciendo lo más parecido a sus fotografías Bueno, después de tomar la fotografía decimos tomar nuestros bicis e irnos Claro, sin antes carne de la bici Ok, si en estos momentos estás viendo mi cara de desvelado Es porque sí, realmente me desvelé Son exactamente las 7 de la mañana Y yo estoy empezando a grabar Porque este video de hecho tendría que ser de noche Pero como de noche están todos aquí en mi casa Así que decidí levantarme temprano para hacer esta fotografía Y pues bueno, vamos a armar todo el set Esperemos que salga todo bien Pues vamos a ello Bueno, supuestamente yo ya estaba listo para hacer esta fotografía Pero olvidé una cosa muy importante De hecho es la cosa que le da más peso a esta fotografía Y era una televisión vieja Era una de madera y una de plástico Una más antigua que otra Pero resulta que a mis papás se les ocurrió venderla O regalarla o tirarla No sé qué le hicieron Pero les juro que aquí estaban dos televisiones Vamos a ver si mi abuelo tiene una televisión vieja Porque él aún es antaño Es viejo No sé si me acepta No sé si me afecta Pero no ¿bés? Sí La Solo Bueno amigos el día de hoy vamos a intentar hacer dos fotos Una de una caja, bueno ahorita ya la van a ver Y la otra que es una de mi incendiado de mi cabeza Bueno amigos ya quedo la caja ya está aquí Aquí lo vemos todo bien, todo correcto Bueno amigos ahorita vamos a llenarlo de pasto Cualquier cosa verde que encontremos y lo vamos a poner en esta cajita Y pues hay que darle, hay que seguir dándole caña Pero según yo está entretenido ¿Cómo te voy a llamar? Imitando fotos de Kaylee Thompson ¿Sí lo topas? Sí, como chingados, ¿un fotógrafo? Ajá Quiero que chequen nada más que nos acabamos de encontrar ¿Tú cómo crees que este carro llegó hasta aquí? Porque o sea ten en cuenta que estamos aquí en un... En medio de la nada En medio de la nada y hay un carro como incendiado Podría ser una escena del crimen Ajá Mataron a alguna persona Lo incendiaron Y se escaparon Y oyeron O la otra Que nada más la vinieron a dejar y ya, ¿no? Sí, pues sí Tantito Tantito, güey Déjala justo Bueno amigos, ahorita sí ya nos vamos porque... Si ya nos vamos porque ya va a empezar a llover entonces Pues ya vámonos Ajá, vamos yo creo que a romperlo ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Ahí hay que dejarlo Lo dejamos así que... Que llegue alguien y ve que... Sí, güey ¿Sí? Ajá, o sea tú llegas y de repente un pinche codo aquí Un escultor o alguien vino aquí Pues va, hay que dejarla Ya nos vamos y... Pues esperamos que no nos agarre la lluvia Ya nos vamos Espero que te haya gustado muchísimo este video Por favor no olvides compartirlo Suscribirte y darle su respectivo like Y bueno, estaré leyendo los comentarios de acá abajito Si es que les gustaron alguna de las fotos que subí O de plano no les gustó ninguna Y bueno, si quieren que siga imitando más fotos de este fotógrafo Kaylee Thompson Pues déjenla aquí abajito en los comentarios Y veré si lo hago Comenten aquí abajito Y nos vemos en la siguiente Bye Do you think we could find our way back home ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!